Amigos, el día espajado se desató una polémica entre el presidente del Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, el INE y la Federación Mexicana del Fútbol, ya que Madero no propuso, sino que demandó que se reprogramara el juego entre Brasil y México, el cual ya está agendado desde hace varios meses entre ambas federaciones y servirá como juego de preparación para la Copa América Chile 2015. El detalle es que se jugará el día de las elecciones. Madero argumentó para la reprogramación del juego que éste podría agudizar el desinterés y la falta de participación de los electores para este próximo 7 de junio. Antes que entramos en materia, me gustaría que vieran lo que dijo Gustavo Madero. Por favor. Porque creemos que puede ser perverso el que se organice un evento de fútbol para el domingo 7 de junio entre México y Brasil, el día de las elecciones. Se ha agravado con el desinterés, el desánimo. Y el abstencionismo pueda generar todavía una mayor desatención de los ciudadanos a las elecciones, a la cita de flora. Por eso queremos pedirle al INSS que tome las medidas conducentes para promover la participación más amplia en estos procesos, incluyendo la reprogramación de adentro. ¿Perverso? No te pases de lance, compadre. No nos quieras ver la cara, por favor. En primer lugar, no a toda la banda le gusta el full planet. En segundo, las casillas están abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que el que quiera ir, puede ir a la hora que quiera, y el que no, pues ni nada, ni le interesa. Si la gente no va a votar, no es por un partido de fútbol, la neta. Es por la población que presentan los partidos políticos año tras año. A ver, imagínense que el próximo 7 de junio, por azar y del destino, también se va a estrenar, o va a ser el estreno mundial de la resa en vacaciones 23. A ver, ¿un poco le van a decir a Cinépolis o a Cinemex que dejen de jalar, o qué pedo? Aunque pensándolo bien, a muchos nos podría resultar mucho más interesante ver el juego de fútbol que ir a votar por una clase política desprestigiada, apática, achique. Ante la demanda de acción nacional de reprogramar el juego de fútbol, entró como árbitro el INE, quien fue a echarse el cotorreo con la Federación Mexicana de Fútbol para ver qué onda. Ya que Lorenzo Córdoba estaba sumamente preocupado porque todos los partidos, o muchos de los partidos políticos, estaban ahí echándole carrilla al chavo para que fuera a hablar con la Federación Mexicana de Fútbol y vieran qué va a pasar con el día del juego, cómo le hacían. Algo que a la Federación Mexicana, pues la neta, le valió el queso. Y rechazó la reprogramación del juego. Pero, pues ya aceptaron ahí echarse un cafecito para platicar a ver qué opciones tenían y qué podían ayudarse. Lo que más me da risa es que les apuesto que ese día, más uno de los vatos que se quejaron, y sobre todo la banca del pan, se van a estar tomando sus selfies con la impedida selección y subiéndolos a su Twitter o a su Facebook. Se los garantizo. Eso es de arruelito. Ante la negativa de la Federación Mexicana de Fútbol de reprogramar el juego, se llegó al acuerdo de que en ese día se promoverá el voto durante el partido. Pero la cosa no termina ahí, raza. El INE le pidió a la selección que no juegue con su tradicional uniforme verde, blanco y rojo, porque no quieren que utilicen los colores de ningún partido político. O sea, que también le van a pedir a Brasil que no juegue con su amarillo porque es del PRD, o no salgan con su segundo uniforme azul porque es del PAN, y van a dar. Ahora les pregunto, ¿qué van a hacer con la cancha? ¿Van a pintar otro color? Porque con el piedrecito que anda, el INE, ahorita los vatos están pensando que la FIFA le va al partido verde, o sea, no llenen. Pero bueno, esa es la clase de políticos e instituciones que hoy en día tenemos en México. Desafortunadamente, el león cree que todos son de su condición. Desde el sentimiento de la nación le hacemos un llamado a toda la ciudadanía en que sí se interesen por quiénes van a votar estas elecciones. Aunque la neta, ni uno a la árbol. Yo soy Leocayo y los invito a que se suscriban a nuestro canal, comparten nuestros videos y les agradezco el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Queda bueno.